Desde tiempos inmemorables se habla de la existencia de las brujas en canciones, relatos, leyendas. Son mujeres con ciertas habilidades y poderes especiales obtenidos a través de una entidad maligna. Hoy en TVO te presentamos 5 brujas captadas en video en la vida real. Número 1. Este video es realmente perturbador. En él vemos dos mujeres luchando. Una de ellas con una fuerza descomunal, trepando con una facilidad que va más allá de la fuerza humana y de nuestras capacidades. Número 2. ¿Manejas de noche por la carretera? Pues en un lugar de Arabia Saudita, unos hombres se encontraron con algo que jamás imaginaron. Una bruja en plena carretera. Las imágenes son aterradoras. Esta a la fuerza, ¡Merejas de noche! La hasta queestyamos nosotros. I don't want to obey me! I don't want to obey me! Estas imágenes circulan por las redes desde el 2012, lo captó la cámara del dormitorio de la niña. Si eres de los que tiene miedo a lo que hay debajo de la cama, es probable que este video te deje sin dormir. Mira, fíjate bien. Realmente espeluznante. Dicen que la niña no volvió a ser encontrada jamás. Número 4. En las imágenes podemos ver a una bruja escalando las paredes de una casa. O lo que algunos dicen ser una clínica, lo hace de una forma sobrehumana. ¿Qué piensas al respecto? ¿Es real o falso? El video número 5 ocurrió en el pueblito pedregoso de Costa Rica. Algunos indican es otra la procedencia. En el video se puede ver la presencia bastante perturbadora de una mujer llorando en la copa del árbol. Si tú sabes algo más sobre este escalofriante video, nos gustaría saberlo. Aquí finaliza el video de hoy. La verdad, soy un poco escéptica en lo que a brujas se respecta. Pero estas imágenes no solo me hicieron dudar, sino que me pusieron los pelos de punta. ¿Tú qué opinas? ¿Crees en las brujas? Déjanos tu comentario en la cajita de abajo para que podamos leerte. Si este video te gustó tanto como a mí, no olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales para enterarte de otro increíble video. Gracias por acompañarnos. Te veo en el siguiente video. No faltes.